Ah, que ahí viene Ah, va Qué chido, Juan Entonces, pues esperamos Pues no sé qué vamos a decir Pero algo decimos Algo nos sacaremos de la manga Si nunca hacemos la tarea Pues Ya está Ya llegó Yadi En su mejor horario En el mejor horario que pudimos Darle a ella Aquí está No manches, nos están transmitiendo a la verga Me estoy muy yendo de la risa Con esto que nos mandaste aquí Sería buenísimo, ¿no? Sí Reacomodarme acá Que estoy oyendo En contra de todo En su radio En todo caso saldría la página Ya lo voy a parar El maestro Ni lo vio Ni lo escuchó Está buenísimo Sí, yo le dije Que estaba bien chafa Está muy bueno A mí me hizo reír mucho La verdad Así como que A la verdad Es el capítulo más experimental Que tenemos Es el capítulo más Este va a ser el capítulo más experimental Porque Pues no sabemos qué decir Si te sigues cortando Bueno, yo te oigo entrecortada todavía Ya no quiero hablar Ah, ahí sí te escuchaste Ahí sí te escuchaste Bueno Ya no quiero hablar Pero muy, muy este Muy claro Sí vemos tu pantalla Va Este Bueno, pues ya empecemos Nada es original El capítulo más experimental de todos Toma uno Estás escuchando Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental Y sus derivas Hola, ¿qué tal? Buen día Buena tarde O noche O en el uso horario En el que nos escuchen Estamos en una transmisión más de Nada es original El podcast más pirata de las redes Y según nuestra productora Pues este va a ser el episodio más experimental de todos Y bueno, si ya hablamos mucho de la experimentación Cinematográfica Y de los medios audiovisuales en general Pues que no hagamos una experimentación en el podcast Es hasta 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 ofende, ¿no? Yo creo No sé qué opinen Mis compañeras Del día de hoy Tenemos Por supuesto A nuestra productora Daniela Desde Tepoztlán Ahora Ha estado de gira últimamente Entonces ya no está en Oaxaca Ahora está en Tepoztlán Hola Danila ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Saluda Hola banda ¿Qué onda banda? ¿Cómo están todos? Espero no escucharme robótica Pero este Andamos con muchas fallas técnicas Por lo cual decimos que hoy es el capítulo más experimental De nada es original Porque además de todo Hoy no tenemos invitado Ni invitada tampoco Pero sí tenemos la compañía de Yadira Gutiérrez Desde Tijuana ¿Cómo estás? Hola queridos ¿Qué tal? Querida Daniela Buenas tardes Aunque suene robótica Y me recuerde esa robotina El día de hoy Todo está muy bien Y aunque no tenemos invitado Invitade Aquí estamos Esta vez estoy contenta Porque me tocó en el horario más deseado para mí Habíamos dicho de broma alguna vez Que si lo hacíamos a las 12 de la noche Iba a ser el horario en el que yo iba a estar totalmente despierta Porque siempre me convocan temprano Y yo soy una persona nocturna De noche Y se ha cumplido mi sueño Se ha hecho realidad Así que Por ese lado muy bien Y bueno aquí con el maestro Bond Que me acuerda de Esta película ¿Qué película me llamó la atención? Esa película de Truman Show Que el vato decía En caso de que no te vea Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Ya estamos así ¿no? Así que bien Aquí andamos Aquí andamos Este Con ganas de Hacer un podcast Así es Y pues Bueno Va a ser Va a ser experimental Efectivamente No tenemos Invitado Invitada Y Tampoco Está Está Michae Ramos Que es el El gran son sacador De este De De estos eventos Director de Ultracinema Y pues bueno También El Pet Film Festival Pues nos lo dejó Completamente Agotado Y pues Esperamos Que se recupere Muy muy pronto Y le mandamos Saludos Desde aquí Hasta Tuntunlandia Que es Pues un lugar Absolutamente Mágico Y pues bueno Este Este episodio Pues Pues se va Va a versar Justamente Alrededor de Pues los 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 bloopers Los famosos bloopers Las tomas Falsas Va a versar Un poco de Sobre las Los aprendizajes Que Que nos ha dejado Hasta el momento Este podcast Más pirata De las redes Y también Me gustaría Comenzar Por Por hablar Un poco Acerca Pues de las Dinámicas Que de pronto Surgen Alrededor de Los trabajos Más Más Diversos Y en el caso Que nos ocupa El día de hoy Recibimos Un Un Jalón de orejas Metafórico Y Y Y nos Hablan un poco De que no No profundizamos Y me parece Que Que de pronto Es 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 Tenemos Pues una Una limitante Que obviamente Es el tiempo Y aparte de todo Yo creo que Yo creo que Que si Revelamos Absolutamente Todo Lo que estamos Lo que hay detrás De De nuestros Invitados Lo que nos Han dicho Lo que nos Han comentado Lo que nos Han enseñado Porque yo creo que Todos nuestros Grandes Grandes Invitados E invitadas Nos han Nos han dado Lecciones Y son Prácticamente Clases Magistrales Las que hemos Tenido Y además Ha sido Un placer Enorme Poder tener Invitados De Partes De nuestra América Latina Que van desde Bolivia Uruguaya Argentina Chile Hasta Por supuesto Este País Que es Esta Tierra Que pues bueno Finalmente Hemos visto Como una Efervescencia Extraordinaria De proyectos Experimentales Y de lo más Diverso En esta Región Del mundo Que es nuestra América Latina Ustedes como Han visto Esto Como han Percibido Esto Yo creo que Si nos Quitan Esa Esa Si revelamos Absolutamente Todo Pues se pierde La magia Se pierde El misterio Y además Serían Podcasts Larguísimos De cinco Horas De duración O como Película De Tarkovsky Por lo menos Entonces Pues yo creo Que Yo creo Que hay que Mantener Ciertos 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 Cierto misterio Y además Yo en lo particular Rechazo La idea De guión En cualquier Parte Pero platiquen Platiquen Un poco Como han visto Esta Esta cuestión O que piensan O que Que podemos Hablar Acerca De Todo Esto Pues Es que Está cañón ¿No? O sea Desde Bueno Vas tú Dani Sí Pues no Nada más Yo quería Aportar Que Esta Cuestión Del Tiempo Pues Al principio Cuando lo Pensamos Este Entre Entre Mincha Abunt Y yo Y todavía No estabas Tu Yadi Pues siempre Nos No sé Imaginábamos El podcast De Siendo Treinta Minutos Cuarenta Minutos Máximo Y cuando Comenzamos En la Realización Pues nos Dimos Cuenta De que No era Suficiente ¿No? Que Nos íbamos A extender Las Horas Y pues Creo que Casi todos Nuestros capítulos Han durado Por ahí Pasadito De la Hora Pero pues Es como Como por Lo mismo ¿No? Por Porque Nos Extendemos Y Podríamos Seguir Hablando Todo El Tiempo Bueno Ustedes Yo casi No hablo Pero Este Que son Temas Muy Interesantes ¿No? Sí Está Difícil O sea El factor Tiempo Y también Pues Cómo Fue Cómo Creado ¿No? O sea Cómo surge El programa En sí Mismo Porque O las Ganas De hacer Este podcast ¿No? Que Fue algo Así Como que Pues Como yo Lo recuerdo Y por ahí Yo creo que Si ustedes Lo podrán Volver a Escuchar Este La onda Era hacer Un programa Totalmente Alivianado ¿No? Este Sí 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 Experimental Dar a Conocer Conocer Divertirnos Platicar ¿No? Este Ampliar Redes Expandir Este Miradas Inclusive Hasta Fronteras ¿No? Aprovechando Que Pues Bueno En algunos Espacios En algunas Ciudades Este Aún Están Confinados ¿No? Como Como nos Tocó Por ejemplo Con Ana Paola Ana Paula Y este Que Es Gente Que está Confinada Pero que A partir De los De los Medios Electrónicos Pues Hemos Podido Coincidir Y Y Dialogar Este Aprovechando A la vez Que Que Podemos ¿No? Que Tenemos El Tiempo La Posibilidad La Disponibilidad Entonces Como Que Todo Se Creó Pensando En Que Iba A Ser Una Plática De Compas ¿No? Y Aunque Nos La Queramos Echar De De Filósofos Y De Oemios Pues Bueno También Está Esta Parte De Querer Gozar ¿No? Simplemente Y Vivir La Experiencia Aunque Bueno Tal Vez Uno A Vezes También Quiere Todo ¿No? O sea No voy A negarlo Yo también Hubiese querido Prepararme Mucho Más Para Platicar Con Alguien De Quien Poca Obra Había Visto ¿No? O Que De Pronto Eran Mucho Más Amigos De Ustedes Que Mía Entonces Yo También Cuando Cuando Recibimos Ese Tipo De Comentarios Digo Qué Chido Que Alguien Nos Lo Diga Porque Uno No Vamos A Bajar ¿No? O sea Como O sea No Vamos A Pero También Yo Misma Me He He Esa Crítica ¿No? Como Ey Morra ¿Qué Pedo ¿No? O sea Levántate Más Temprano No Te Duermas Tan Tarde Debiste Haber Leído No Los Viste Todos Los Videos Y Cosas Así ¿No? Así Es Bueno Pero Estuvo Padre O sea A la hora De la hora Creo Que Sí Es Parte De Cómo Se Ha Ido Creando El Programa Tal como tú lo comentas Dani de cómo surgió de lo que se buscaba y obviamente pues el factor tiempo lo interesante aquí yo creo que es que la gente puede tener como este abre boca este aperitivo en conocer por pequeños fragmentos espacios, tiempos, audiovisuales la obra de creadores y creadoras que nos regalan sus obras y nos posibilitan el verlo y de ahí pues definitivamente tiene que sembrarse la curiosidad en el podcast escucha y ir a investigar más ir y buscar, meterse en la página, darle click ver, consumir la información que les estamos poniendo como a disposición entonces creo que ya es como eso, está padre como dar todo lo que podamos pero también es parte de la persona que recibe el ir por más ¿no? digo yo, ya no sé yo me quiero limpiar las manos aquí no, pero yo creo que yo creo que tocas un tema bien interesante que es justamente eso ¿no? de abrir boca porque pues información hay un montón hace 20 años 30 años esto hubiera sido prácticamente impensable ¿no? entonces aprovechar que tenemos las herramientas a la mano para tener un podcast como el nuestro poder abrir boca y poder poder sembrar como dices justamente esa semilla de el interés y ese es uno de los de los de los grandes grandes objetivos de este de este podcast y pues es es visibilizar este este otro cine o más bien este cine porque no es otro cine más bien yo creo que si es este cine que es como 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 extraordinario extravagante excéntrico locochón interesante y queremos salirnos justamente de eso de que hemos comentado muchas veces de lo de lo anti académico ¿no? que es como de pronto lo que lo que llega a pasar en estos círculos experimentales que de pronto se vuelven como como según muy refinados pero pues eso ahuyenta al al público ¿no? entonces pues sí justamente esa yo creo que es una de las de los de los objetivos y además yo creo que también en este sentido pues estamos experimentando con este medio que es el podcast y y podemos tener como un gran acercamiento con con el público y podemos acercar esas obras gracias a a las ligas que podemos publicar a las referencias que podemos recomendar entonces yo creo que yo creo que ahí ahí vamos bien y pues pues ha sido la verdad no le sacamos a la ñoñez o sea exacto nada que ver o sea nada que ver o sea son clavados también clavadez clavadez total para pero coño sí por favor tenganos paciencia y además también me gustaría en esta emisión pues invitar a quienes nos escuchan pues también a mandarnos comentarios sugerencias a lo mejor sugerencias de invitados de temas porque pues obviamente no conocemos a todo el mundo entonces estaría fenomenal que nos pudieran echar unas unas cuantas líneas sabemos que nos escuchan en varias partes de América Latina obviamente México pero en toda nuestra América Latina y pues bueno nos da muchísimo gusto he recibido saludos desde Paraguay por ejemplo desde Argentina y pues la verdad es que me da me da mucho mucho gusto poder tener este este contacto con 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 podcast escuchas hay que hacer un neologismo de eso porque podcast escuchas está como muy complicado al menos se complica mucho entonces hay que pensar en un neologismo de quienes nos escuchan y pues sirva esta 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 emisión pues justamente para invitarlos a compartir y además también pues pues que nos compartan sus dudas sus sus preguntas sus inquietudes también pues recomendarnos a lo mejor algún algún invitado invitada que que se nos haya que todavía no conozcamos pues justamente lo que decía Yadira crear una una red o crear redes que eso justamente ha sido pues al menos algo algo positivo en este en este periodo contexto histórico tan complejo que nos tocó vivir pues en este en este año que va en el año desde el año pasado pues ya poco más de un año que estamos así como en esta incertidumbre pero bueno algo algo bueno le tendríamos que sacar a esto lo ha dicho Micha en su en su momento pues que que eso ha sido como súper súper benéfico para tejer justamente esas redes entonces pues no sé si quieran que pasemos al primer blooper de esta emisión oh my god ok esperen un momento a ver que a ver que nos quiero decir mientras nuestra productora organiza aquí el party este bueno en Venezuela decimos este orden en la PEA hay que poner orden en la PEA este mientras llega lo que vamos a escuchar este eso ¿no? lo importante que es la palabra que acabas de mencionar o más bien las palabras que acabas de mencionar el tejer redes ¿no? totalmente de acuerdo en que nos envíen este así como nos envían saludos propuestas para invitadas e invitados estaría de lujo que esto sirviera tal cual como una plataforma para conocernos y seguir compartiendo ¿listo verdad Dani? listo listo vamos los primeros minutos a ver no 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 te escuchamos ya te ya te pasé el control Daniela Simón ya estoy grabando que bueno este es un podcast más bien alivianado relajado nada serio entonces estamos ahí buscando que que la gente aprenda conozca pero también se divierta por ahí con alguna de nuestras gracejadas bueno pasa que los speakers de mi computador están como medio malos pero igual lo escucho lo escucho mal lo escucho o sea escucho ok el maestro por supuesto tiene ahí dice que no es un café es un mezcal porque él es muy mañanero entonces y bueno buenísimo en la misma frase cuando cuando ahora esto también esto esto es algo que heredamos de los italianos creo ¿no? lo digo yo que soy testón y de apellido pues bueno pues guarden sus chistes para cuando estemos grabando el podcast ok bueno cortamos ahí ¿sí me escuchó? sí ay es que es que de pronto ya no vi pero bueno finalmente es como este este detrás detrás de micrófonos porque pues no hay detrás de cámaras es muy ilustrativo de justamente cómo 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 lo pasamos la verdad a mí me me lo he pasado muy divertido y además aprendiendo bastante ¿no? entonces este este programa que hacemos referencia de Nicolás Testón y Jael Jacobo a quienes les envió un 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 saludo muy muy afectuoso pues yo creo que también fue uno de los programas interesantes que tuvimos en el sentido de que tuvimos dos personas que nos hablaron de lugares completamente distintos desde Argentina hasta Ciudad Satélite que es también como otro otro país entonces pues pues este pues bueno fue un una cuestión bien bien interesante de conocer pues pero yo no me acuerdo porque yo yo cuando prendí la cámara ese día que estaba revelando hice así el de amor y paz hasta la victoria siempre ves y él dijo que significaba algo distinto ¿verdad? en Argentina pero no recuerdo muy bien que de hecho me quedé si es bien interesante que lo menciones porque se me quedó muy grabado es un es un saludo como que se hacía se hacía en en tiempos del del peronismo ¿no? entonces pues sí es como 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 incluso hasta aprendemos cosas que gestos que significan aquí algo en otro país pueden significar otra cosa la cultura regional ahora sí exacto y te puedes meter hasta en problemas oye Yadira y de Venezuela no nos escuchan o no ha sabido de algún podcast escucha de por allá que nos mande unas tengo panas tengo panas venezolanos que siempre le dan corazoncitos a esto pero no les he preguntado ¿qué pedo? ¿ya me escucharon? o o o o tampoco nadie me ha escrito y me ha dicho hey escuché el programa y ABCD ¿no? que nos manden pero tengo que preguntar sí que nos manden preguntas que nos manden arepas sí porque eso justamente he experimentado en la cocina y las arepas las dos veces que he intentado hacerlas ninguna de las dos veces me ha quedado ¿qué? si es lo más fácil del mundo yo hice el para desayunar porque me jacto de experimentar chido en la cocina así como cuando hago reveladores extraños pues sí la cocina es el mayor laboratorio del mundo güey es el más y el que usamos todos como el capítulo del general Trigan ese eso fue yo no estuve eso estuvo bueno estuvo bueno exacto fue una gozada le mandamos un abrazo al general Trigan que espero que nos escuche sí saludos también a todos a mí me quedé con las ganas de mandarle hace ratico saludos a Jael Jacobo y a Nicolás Tostón Testón y que la pasamos tan bien en ese en ese programa la verdad hubo varios buenos yo me perdí algunos o sea ustedes no están para saberlo pero yo no estuve en algunos pero en los que yo pude estar estuvo buenísimo la verdad me acuerdo mucho el de el capítulo de Morris que fue uno de los primeros porque él estaba creo que en guerrero algo así y se nos cortó a cada rato la señal no nos escuchaba igual que en el de Ezequiel ves ay no mames ese fue el más que contigo de la historia güey ese fue también muy experimental muy experimental muy experimental me acuerdo del de Morris si estaba estaba en guerrero y estaba estaba pidiendo su pozole verde entonces es cierto yo creo que eso 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 tuvo que ver con el problema de comunicación que se nos estuvo cortando pero sí yo creo que yo creo que hemos tenido la la gran gran fortuna de contar con con grandes grandes personajes del cine experimental a nivel latinoamérica obviamente entonces pues pues a mí me gustaría pues animarles a que a que también pues nos podamos extender y aprender de otros de otras latitudes pero pero les les da susto a nuestra productora y a Yadira a la banda en en inglés entonces se animen en los siguientes los siguientes semanas mira yo creo que nada es original puede tener diversas y diversos invitados hija mía se nos fue se fue y este es un blooper en vivo durante la grabación entonces podemos incluir sin ningún problema entonces ay se me activó esta cosa este si pues pues podríamos tener pero no sé qué le pasó a Yadira que se nos fue esperemos que regrese pronto aquí en la ciudad de México está lloviendo y es una maravilla porque a mí me gusta la lluvia el clima frío mientras no tenga que salir a la calle a hacer cosas la lluvia ácida pero es ácida así mientras no salga no tengo ningún problema este perdón querido estuve aquí que se me olvidó poner en el cuarto el cartel que dice on air no prendí el foquito entonces perdón pero sí ya ni sé perdón es que nos quedamos en que en que no le en que no le tuvieran miedo a otros invitados ah sí justo estábamos hablando de eso así como a mí me invitaron a algunos capítulos pueden invitar a alguien más para tener conversaciones en inglés con gente que ustedes tienen dentro de sus redes y que sé que se la tripearían más y güey no es que yo no hable en inglés con la gente pero sí es como un pedo yo no sé perdónenme este es raro es muy raro este tema en mí porque uno soy súper anti yankee dos vivo al lado de San Diego ¿sabes? entonces también soy como muy fronteriza y a veces se me mete lo pocho entonces el spanglish aquí ha sido una cosa muy distinta pero y he trabajado con gente que nada más hablamos en inglés y todo sí, 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 sí pero es el hecho de estar en tierra mexicana y estar hablando en inglés a veces yo no sé tengo unos pensamientos raros en la cabeza entonces prefiero hablar en español no es que no es que le saque y creo que hay gente muy chida que tenemos como colaboradoras y colaboradores en ultracinema como alegra como alejandra que se la pueden vacilar entonces que se la vacilen a ellas digo ok muy bien pero es que eres parte pero es que eres parte de nosotros entonces pero ya ves como somos nosotros somos ultrapresentes ya ni omnipresentes ok eso es aunque no esté yo voy a estar me parece bien por ahí si nos das chance entonces perfecto si claro ay estaba viendo nuestros programas perdón escuchando ya mejor me cayó a ver vamos con el siguiente bloque de bloopers bloque de bloopers viento espérense igual lo voy a cortar porque creo que Daniela no es nada indiscreta que pone todo lo que lo que decimos tras bambalinas si pero eso le da le da sabor bueno espero no nos cancelen ok me parece bien me va a tocar llevar la batuta ¿a mi? pues si ahora si y yo porque porque tu es el el compañero de fórmula materna oye esta bueno te voy a hacer un podcast de puras grasejadas que se llamara este el podcast to susano podcast to susano si hay que hacer hay que hacer una de de stand up la productora está indispuesta en la pastra valina jajajaja un saludo querida danielita donde quiera que te encuentres no cumpliendo con tus responsabilidades jajajaja un breve recordatorio de que este podcast fue un 50 40% tu idea jajaja 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 esta sesión de zoom va a durar 40 minutos bueno menos porque ya ya nos habíamos conectado desde hace rato jajaja jajaja ya lo logré ah que bueno ay es que mi computadora no prende wey otra vez está lentísima o sea no abierto el zoom no no abierto nada de saber hola llegaste como el burro ni saludas ni nada no te desmañanamos jajaja no manches estoy despierto desde las 5 las 5 am estaba preparando un huevo jajaja ok ok entonces no no me desmañanamos ah bueno bueno menos mal ya llegó ya llegó ah que bueno desmañanadísima si pobre a ella si igual se la se la aplicamos bien cañón a la pobre a ver entonces antes de Pablo lo corto si yo creo no ok bueno estamos de regreso hoy pues si algunas algunas grasejadas que ya estamos incluyendo en esta transmisión me cuesta mucho trabajo escuchar mi propia voz grabada aunque mi megalomanía me me hace que me encante hablar y hablar y el sonido de mi propia voz y ser el centro de la atención pero mi voz grabada no me gusta ustedes como se escuchan les gusta les gusta su voz grabada no les gusta a ver platíquenme a quien le puede gustar eso o sea estarse escuchando esa vaina es de locos no de verdad que donde tenemos la cabeza ¿tú qué piensas Dani? nada yo casi no hablo por eso ay pues sí ¿qué te estoy preguntando a ti? bueno hablemos de la plática que teníamos con Pablo Martínez Zárate esa plática estuvo buena a pesar de que fue una desmañanada sí debo admitirlo estuvo súper interesante oye Yadira no me acuerdo fue el primer programa en el que ya nos acompañaste no ¿no verdad? ¿cuál fue? fue de de Pablo Romo ah el especial el especial sí y luego hicimos otro Daniela Lío Daniela con Daniela Lío así también ese también estuvo súper interesante estuvo chido sí sí el que también recuerdo es el de ay sí recuerdo ya se me olvidó su nombre este man luego el que hicimos fue el de Antonio Arango el de Antonio Arango él gracias ajá ese también estuvo ese estuvo cotorrón ya el otro me lo perdí el siguiente el de Valeria Vicente ah ese estuvo chido eh también porque aparte fue el primero con dos personas juntas fue Valeria y este Roberto Roberto ajá Roberto con Gio ¿no? ajá súper súper chido no me lo perdí ese me lo perdí y ya después hicimos el de Jael y Nicolás ajá exacto sí no sí ya 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 habíamos hecho otros antes sí bastantes ya ajá entre estos dos mira ya estoy revisando entre Jael y Pablo hicimos Mauricio Bando que también me gustó mucho ese programa sí no yo no había visto su pieza la verdad y pues fue muy bonito todo lo que dijo ¿no? como la parte de de cómo surgió el nombre y y este y su familia todo esto la relación con el archivo exacto sí me gustó me inspiró yo espero que a nuestros podcast escuchas también los hayamos inspirado y ya se animen a hacer cosas salimos súper recargados después de ese capítulo con con Mauricio yo yo creo que yo creo que también eso ha sido y y y espero que también para quienes nos escuchan yo creo que eso también ha sido bien bien interesante porque como que nos recarga siempre conversar con 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 nuestros grandes grandes personajes amigos entrañables siempre nos recarga la pila quienes estamos estamos detrás de este podcast pero espero que también a nuestros escuchas nos les 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 anime también y y me han me han pasado ese ese dato que y esa esa ese comentario que pues anima bastante a seguir en esto y ese yo creo que también es otro de los de los objetivos no sólo dar a conocer lo que se está haciendo en nuestra región pero también pues pues animar a a seguir en este en este caótico y maravilloso mundo del cine experimental de este cine locochón yo creo que ese es uno de nuestros objetivos y creo que lo hemos estado cumpliendo también y animar a la reflexión y animar a la acción ¿no? a la creación pues claro sí a mí me gustó también mucho el de María Paula lo recuerdo un montón porque así yo estaba en una clase y al mismo tiempo escuchando todo y así en dos cosas a la vez pero pues si era muy de terapia muy de terapia sí yo definitivamente dije qué pedo con mi vida ¿por qué no estoy tomando terapia? así sí sí así yo salía ese día yo salía así fue como que güey sí porque tú no la conocías ¿no? apenas este ese fue el día que la conociste bueno antes de ese de María Paula también entrevistamos a Gisela Guzmán sí en ese yo no estuve en ese yo no estuve pero estuvo bueno sí estuvo súper cool también hablar con Marcela y ya el último fue con Naya con Marcela y su familia pirata no sí saludos a Marce y luego pues la Naya sí man sí ha estado bueno el recorrido la verdad es que sí pues sí me aventé la segunda temporada ¿no? sí toda toda la segunda ya te la aventaste tú bueno el día de hoy queridos me despido ya yo hablé con mis amigos ultra cinema pero tengo que seguir con mi camino pero bueno aquí vamos a ver cómo se resuelve yo nada más digo por si dicen ay Yadira se fue sin despedir no I did it ok ¿seguimos con los bloopers o qué? sí a ver vamos a escuchar un poquito más a ver qué tenemos estos todos son de la segunda temporada disculpen es que no pude escuchar los primeros deberíamos de tener del de Ezequiel que fue tan trágico ya lo vamos a grabar terrible a las 12 de la noche lo vamos a grabar nomás para que ¿verdad? ya dio para que sea un horario en el que sí pueda estar despierta así en medianoche oigan yo estoy en clase pero voy a dejar aquí grabando esto y ahorita ¿cómo andan? pues aquí ay yo yo pensé quedarme en la cama como tú Micha pero me traje no no estoy en la cama estoy en un sillón muy nice que tiene aquí mi mujer en su estación ay qué curada yo quiero un sofá así sí de ñora es el trono que estoy ahorita en en la en el planeta este donde el maestro es amo y señor estoy aquí en la ah estás en la conde fuiste allí a casa de la mamá de Itzia con tu querida esposa sí que la la vine a acompañar a que la vacunaran y nos íbamos a regresar ayer a Tuntunlandia pero no se pudo ok pues estar aquí en realidad no es estar en el DFE o sea de verdad es otra cosa o sea me siento como como el extraterrestre soy yo mucha gente extraña pero apenas agarras el metro todo es igual ¿no? lo que pasa es que como no he salido fuimos el maestro me acompañó a una misión suicida hicimos una parada en el metro chapacano y después ya no hemos no he tenido más contacto con otros chilangos hola así todo nuevo hola hola qué gusto verte buen día hoy sí Michelle Antonio Daniela a Yadira a Yadira no la conociste pero bueno hola yo soy nueva yo soy nueva en el club de los tuntunes mira qué lujo qué lujo sí oye se traen espécimen de cualquier lugar del mundo este hombre con boca bueno hasta los extraterrestres llegan todos a te pues claro qué pedo yo también quiero estar en un ultracinema bueno llegan llegan los más locos creo yo buenísimo ¿y cuándo empezaron? empezamos ¿qué habrá sido como hace dos meses? más o menos más sí creo que fue en febrero sí yo creo que fue hace más tiempo Misha sí llevamos 14 capítulos llevamos 14 capítulos 14 semanas son tres meses tres meses pues sí ah han estado trabajadores toda la semana Misha nos trae así sin descanso pues de que estén de ociosos perfecto esto no se va a ver ¿no es cierto? porque miren mi peinado ya no, 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 no en realidad de aquí usamos zoom porque pues es más práctico pero este lo que vamos a recuperar es el sonido es que hacer figura pública es muy problemático la verdad que sí yo no saben cómo cómo odio este pedestal en el que me subí pues bájate Misha ya cerramos Whatsapp perdón ahora vamos por el Facebook cada vez al Facebook estás como estás como Simón del Desierto vas a ser mi chado exacto no lo pudiste haber escrito de mejor forma mi chado mi chado del desierto me siento como Simón del Desierto y abajo yo acá predicando el cine experimental es la onda y abajo nadie me entiende nadie me sigue todos me odian me avientan si quieres me apareciera Silvia Pinal si quieres me apareciera si quieras no bueno pero dice que está en vivo Simón no manches nos están transmitiendo a la verga como crees listo listo le voy a cortar antes de eso sí yo decía que cuando terminara esa plática con Ana Paula con Ana Paula antes de lo de Simón sí creo que quedaba un poquitito nada más ahí de lo de Ana Paula no no me acuerdo es que tú no lo dices entonces ok a ver lo voy a volver a poner perdón a ver nada más para ver hasta dónde termina estaría buenísimo ¿no? poder hacer una onda así de que no sepamos que estamos al aire y de poder despotricar en contra de todo no 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 estoy grabando nada más esta vaina dice transmitiendo ¿no? sí en todo caso saldría la página del festival de mascotas y pues nadie la ve o facebook o algo así ¿no? no digo nadie de los que podríamos hablar mal la ve exacto bueno 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 esperemos voy al baño ahorita sí hay que esperar a Ezequiel yo creo que vámonos todos vámonos todos y dejamos a Antonio aquí solo para que se le quiten así no prendió su micrófono dijo ya me voy y vámonos y nos dejó aquí como mensos a ver ¿cómo te llamas? yo me llamo Yadira ¿y tú? no Ezequiel Yadira Ezequiel manifiéstate no 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 ya se fue otra vez pues yo creo que lo vamos a tener que dejar por aquí ahí se acabó ¡vergación de bueno! ¡qué barbaridad! este es mi favorito es que ese día nos fue re mal con Ezequiel y su conexión ¿no? ¿no? sí al punto de que tuvimos que grabarlo otro día se grabó en dos días distintos esto ya ya en la última creo que creo que ya no yo tampoco estuve yo tampoco estuve bueno sí de hecho fue el día que hicimos lo de Marcela lo juntamos todo así es cierto todo fue por justo lo que decía Micha ¿no? que la página del Pet Film Festival este que eso no funciona pero bueno yo creo que ¿qué? cuando tú cuando tú pongas allí los audios porque ahorita escuchamos dos juntos el de María Paula el de Ana Paula y el de María Paula ¿verdad? perdón sí María Paula y Ezequiel entonces bueno yo no sé si los vas a poner juntos o pegados o separados o qué pero ¿de cuál hablamos? pues el de pues primero el de María Paula ¿no? sí se fue otra vez ¿no? no aquí estoy no ya sé hasta dónde lo voy a cortar hasta donde dice que es Simón del Desierto ¿no? Simón y Silvia Pinal ¿no? sí ok perfecto buenísimo bueno el programa de María Paula yo les digo que yo me yo quería salir de ahí directo a terapia María Paula Díaz Simón pero en buen plan ¿no? o sea en buen plan por ejemplo yo le escuché que ella dijo que ella daba terapia este pero que ella tenía sus días muy divididos ¿no? como de lunes a miércoles doy terapia y de jueves a sábado soy creadora entonces como darse ese tiempo darse esa organización que a la final todo es como self care ¿no? como cuidar y querer de una misma este me atiendo a nivel psicológico mental tengo paz tengo tranquilidad estoy conmigo reflexiono sobre lo que está pasando conmigo y a mi alrededor soy consciente y creo ¿no? o sea creo que eso es algo muy chido y también yo estaba en esos días también tomando un taller con justo quien entrevistamos después que fue Ezequiel que ya escucharán uno de los 700 mil loopers de ese día este y estábamos tomando también un taller de gestión de colecciones de archivo y justo nuestro profesor en ese momento Fernando Osorio nos decía es que tienen que dividir su día el lunes catalogan el martes este no sé él nos decía como que hiciéramos un proceso de cada una de las fases de lo que es la limpieza la identificación el inventario que es distinto a la catalogación la descripción la documentación este que también tendría que ver como la digitalización tal vez y la socialización del material entonces como el hablar en ese sentido de cómo organizar tus días de acuerdo a las tareas que tienes que hacer que para ti son importantes en este caso cuidar de ti y crear pues a mí realmente sí me hizo pensar cómo es que yo no estoy cuidando así de mí misma por eso lo digo totalmente en buen plan ustedes cómo sintieron ese pedo de la terapia yo creo que yo creo que incluso yo creo que incluso es ya ya este esta práctica experimental a mí al menos me parece de lo más terapéutico entonces a mí me pareció extraordinario poder hablar en esos términos porque justamente a mí me parece que estar en el en el cuarto oscuro en el laboratorio estar viendo qué reveladores funcionan cuáles no entonces a mí me parece ya de por sí y la práctica me parece ya terapéutica pero también la reflexión a mí me parece extraordinaria en ese sentido porque pues ya uno se pone a pensar en 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 a propósito de la práctica experimental no hacerlo a lo mejor pero a partir de de pensar y por ejemplo en el trabajo de María Paula que tiene tiene archivo pues bueno analizar el archivo ya tiene un elemento a mí me parece terapéutico que es lo mismo de lo que hablábamos un poco en el programa de 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 Ezequiel Reyes que pues hablábamos justamente de eso no de 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 cómo de cómo abordar el archivo de 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 cómo trabajar con el archivo yo creo que el archivo es es bien bien interesante en ese desde ese lado ¿no? del lado terapéutico y además a mí me parece extraordinario el hecho de poder reflexionar en torno de todos estos fenómenos fílmicos y pues se le olvidan a uno los problemas un rato y yo creo que esa es como la gran gran enseñanza de de del 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 cine experimental yo creo que yo creo que estar pensando en las soluciones reflexionando en en las soluciones al menos desde el que hacer cinematográfico yo creo que es muy muy terapéutico entonces si yo estoy yo estoy de acuerdo en ello si la creación es terapéutica totalmente o sea en todos los sentidos como que Dani quiere hablar y yo siempre me voy a no 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 tú sigue hablando ya dije está bien no a mí también me parece ese capítulo en especial este de María Paula estuvo chido porque yo terapia siempre he tenido pero también como verlo desde ese punto en el que pues nos reflejamos todo el tiempo en nuestros quehaceres sea lo que sea este pues era parte también de analizarlo desde dónde estamos partiendo ¿no? o sea en la creación si yo no he hecho por ejemplo algo experimental porque esa es la realidad en ese en ese momento yo dije tengo que hacer algo no sé qué pero tengo que hacer algo ¿no? y justo por eso ¿no? como por también verme a a mí desde ese punto de vista desde querer también bueno pues es que ella hablaba sobre la bilis de su proyecto ¿no? y también de mal de ojo y pues esas esos temas a mí en lo particular me interesan y justo yo estoy trabajando también una onda así medio locochona en foto entonces justo pues a mí me conectó ¿no? un montón que este pues que ella dijera eso y pues tomarlo todo el tiempo también como parte de de ese de esa pues no sé si catarsis o no sé qué que vas soltando al momento de que te vas conociendo más ¿no? y esa es parte de de esa misma terapia fílmica de la que estábamos hablando bastante interesante sí estuvo súper cool y creo que sí logramos hacer lo que estábamos hablando al inicio los tres de cómo llevábamos el programa de hoy que no teníamos invitada ¿no? porque no nos poníamos de acuerdo si hablábamos de lo bueno lo malo los aprendizajes o si nos poníamos a jugar un poco con los bloopers y creo que aquí ha fluido bien creo que inclusive el diálogo inicial debería de quedarse este sí ajá sí ya sí todo pero pero sí es que eso ha sido lo chido ¿no? es este justo vamos a donde Antonio quería que llegáramos o creo que tú fuiste la inicial que lo propuso como que que ha sido lo bueno que nos ha dejado cada uno de los programas o el hacer este programa ¿no? este podcast y justamente lo que ha sido es que cada capítulo ha sido un detonador ¿no? un detonante como positivo a pensar las cosas distinto a ver cosas distintas a imaginarse a una misma haciendo cosas distintas ¿no? entonces creo que eso ha sido lo mejor que ha pasado puedo decir a nombre de todos en cada uno de nosotros ¿no? o sea y bueno esto de también poner los bloopers nos hace pensar que aquí estás con nosotros sí el día de hoy pues no sé siento que hemos hablado mucho de la dos y de la uno no ah porque yo no estuve pero sí es cierto y es que no me acuerdo yo los tengo aquí mira orígenes fueron ustedes dos ah sí después fue circuit bending con iraís eso estuvo bueno el de circuit bending estuvo chido mucha banda me escribió y me dijo así como ay yo quiero hacer rueditos y quiero quiero intervenir mis juguetes ¿no? ese también estuvo padre después estuvo el de collage y sonorización con con Ezequiel Guido y después cultura hacker con Irene sorry que ese ese de cultura hacker ha sido uno de los más este escuchados ¿eh? porque no sé pues creo que es muy famosa ¿por qué es Irene? ¿por qué es Irene? justo eso iba a decir pues tiene una una playa de seguidores y además el tema es 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 siempre siempre importante sobre todo en este sentido de la reapropiación que es pues justamente el espíritu de la décima edición de ultracinema pues es el hackeo y pues bueno es es siempre como importante hablar acerca de de esta cuestión del del creative commons y de los derechos y como que todo ese todo ese tema es es muy apasionante y además es es bien bien importante ¿no? como que que pues ojalá también quienes nos escuchen pues se se animen a escuchar los demás programas el de Ezequiel Guido pues esta esta cuestión del del collage es es para mí todavía un tema muy interesante para seguir explorando y pues justamente me parece que va a impartir un un taller de collage animado junto con Jael Jacobo entonces pues échenle un ojo también a esas redes y las redes de quienes han estado por aquí por nada es original yo creo que también es una fuente inagotable de de proyectos interesantes y de seguir como en seguir de cerca lo que han estado haciendo ¿no? entonces también los invitamos a a a seguir esa parte ¿no? que que sigan a nuestros invitados invitadas sí totalmente pues yo eso ya más o menos cuando entrevistaron para marzo a Silvia Silvana Camorz fue más o menos como cuando Micha me me invitó pero no me animaba estuvo mientras tanto cine de de Silvia de Silvana de Silvana sí Silvana ajá y después fue el que ustedes comentaron hace rato de Andrés Pardo el curioso alquimista el general Trigan sí hola es que pensé que ya se habían ido no es que queremos que hables tú es que tú es el que estuvo en esos programas Antonio yo no estaba aquí pues es que ya hemos ya bueno ya hemos platicado es que acabo de ver el chat no lo había visto los programas es que acabo no no había visto el chat perdón bueno esto se va a editar o no esta primera temporada fue fue como como esclarecedora en muchos sentidos en el caso específico de Silvana Camorz pues como es la gestión de un espacio tan tan interesante como mientras tanto cine que han hecho pues talleres que han hecho proyecciones directamente desde desde material fílmico y obviamente pues las recetas que nos ha compartido el general Trigan pues han sido extraordinarias y retomo el tema de la cocina que a mí me apasiona enormemente pues ya teniendo también no solamente en el ámbito culinario sino también en el fotográfico recetarios mientras uno no se confunda y le ponga a uno dectol a la sopa de pasta pues todo está bueno ¿no? entonces no imagínense qué envenenamiento tan terrible entonces pues han sido han sido programas yo creo que en un principio más hacia la práctica y más hacia los más recientes pues yo creo que han sido más hacia la reflexión entonces yo también aquí puedo ver un balance de de temas ¿no? porque pues el cine experimental es forma es fondo los dos van intrínsecamente ligados es una amalgama yo creo que hay un muy muy mal entendimiento con respecto a lo que es el cine experimental y hay una reflexión teórica detrás muy importante y yo creo que aquí en Nada es original hemos tenido ese balance entre la praxis y la la reflexión entonces pues yo confío en en continuar en este por este camino porque pues creo que nos falta mucho trecho de analizar durante muchos años el cine experimental ha sido como como denostado y ha sido pues ampliamente criticado sin conocer realmente lo que hay detrás y por lo mismo ha sido un cine que no ha tenido como la la el interés por parte de pues autores académicos entonces vemos mucho material sobre el cine digamos académicos no el cine digamos está como muy clavado en lo académico en lo tradicional en lo convencional pero pocas veces encontramos cosas del cine experimental que yo creo que ya está cambiando eso yo creo que ya estamos empezando a ver más cosas sin embargo sigue soltando esta visibilización y quizás eso justamente no que no es que no haya sino que había había sido antes un poco más difícil tener acceso a esos materiales y conocerlo y eso pues es algo en lo que definitivamente sí hay que seguir hay que seguir siendo la plataforma para ello exacto y pues bueno el programa el programa donde alegra hangen estuvo con nosotros pues fue también un programa interesante porque pues vemos como 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 hay como como esta esta unión entre lo que sucede en los Estados Unidos en este caso el medio oeste con lo que con lo que está sucediendo en México los los proyectos que nos comentó alegra son súper súper importantes interesantes entonces pues ahí viene también una una parte de de cómo también está está en el exterior se ve América Latina en este caso México pues se ve como 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 un semillero como un lugar interesante donde se pueden hacer proyectos muy diversos en el caso de alegra este proyecto que habló sobre sobre la unidad habitacional de Tlatelolco a mí me parece fundamental interesantísimo y visto por alguien que pues viene de una cultura pues muy diferente a la a la nuestra ¿no? entonces eso también creo que es importante analizarlo pues para ver cómo nos ven en el exterior o cómo nos podrían ver en otra perspectiva y también eso nos puede ayudar a entender lo que está sucediendo comprender lo que está sucediendo en nuestro nuestra en nuestros propios espacios ¿no? a veces estamos tan habituados a habitarlos que los vemos distinto exacto y los 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 damos por sentados ¿no? y yo creo que que si es padre como ver todo eso ¿no? reconocemos ajá exacto más allá de conocer ¿no? exactamente sí pues yo creo que en ese sentido Micha y tú Antonio tuvieron un super una buena super idea bueno ya escuché que la el 50 40% de la idea de hacer nada es original viene de Daniela así que creo que si estuvo bueno este pues hacer algo ¿no? más allá del cotorreo del debemos hacer y esperemos que que para el próximo capítulo Micha esté renovado y llegue a nada es original reloaded sí esperemos que sí para iniciar con todo la tercera temporada de nada es original ¿me escuché? ay no ya empezamos otra vez ahí estás ay no ya tenemos nuestro próximo meme Antonio pues 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 mándenos mándenos memes también eso estaría sensacional pues no sé si si podamos ir cerrando esta transmisión eh algún pensamiento final ah que que ah que me querías preguntar a ver vas Dani quieren entrevistante ah que cuál fue mi acercamiento bueno me llega una pregunta de nuestra productora que es una pregunta que que me me gusta mucho responder porque yo creo que ahí conocí como lo que quiero hacer realmente aunque tuve tuve una 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 un desvío ahí medio gacho durante el curso de mi maestría entre 2008 2011 pero bueno esa es otra anécdota para después pero yo me acerqué al cine experimental justamente en el centro de la imagen en 1997 y me inscribí en un taller que impartió Jesse Lerner y y se le llamó cine y video experimental instantáneo porque pues mientras uno filmaba podía al mismo bueno después de filmar a revelar a a transferir y ya después a a editar a proyectar y pues bueno ese fue mi primer acercamiento en el cine en el cine experimental y pues fue como todo un descubrimiento un hallazgo y yo me quería me quería en inscribir al taller de de Naomi Uman que dio la primera vez en ese año justamente en el centro de la imagen sin embargo pues se llenó de manera así como como impresionante y pues entonces se abrió la posibilidad de tomar este taller y pues ahí fue mi acercamiento ya después el año siguiente pues ya pude enrolarme en este taller de de Naomi que yo creo que lo dio durante cinco o tal vez cinco o seis años seguidos que que pues fue 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 un 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 pues yo creo que fue semillero de del interés en el cine experimental entonces yo creo que yo creo que fue como como mi primer acercamiento y y fue pensar como mucho alrededor de este tema yo creo que eso es lo que yo creo que ya fue fue como es como la el inicio no del de mi interés ese fue como mi primer acercamiento entonces ahí en estos cursos conocí pues a Maya Deren conocí a a a a a mecas conocí pues a los a los grandes del cine experimental empecé a ver que el super 8 pues no estaba muerto sino que había entrado así como en un letargo impresionante que se podía filmar en 16 milímetros fue la primera vez que me acerqué a una cámara bolex entonces pues ese fue como mi mi primer acercamiento en el 97 yo tenía deja ver como 23 24 años o sea chale fue ayer querido fue ayer yo tenía 17 fue ayer nuestra productora tenía ¿cuántos? 5 años 5 años no una bebé no pues nada nada que ver entonces pues bueno esa es esa es como más o menos mi mi acercamiento y yo creo que ha sido mayor cada vez en estos últimos años en particular desde el 2013 entonces 2013 pues sí fue como 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 un gran gran hallazgo y es lo que me encaminó y por eso ahora sí que y por eso estamos aquí muy bien estuvo bueno ese recorrido ya ya respondimos a tu pregunta y viste gracias gracias para empezar la tercera temporada con Toddy sí pues nada vamos cerrando o como ven sí si quieres ya cerramos vamos cerrando vamos a darle pues nada ¿me escucho feo? no no te escuchas bien ok ok ya hicimos hicimos el el logro de tener nuestro primer capítulo sin invitados fuimos nuestros propios invitados fuimos nosotros así es estuvo divertido y muchas gracias siempre uno aquí entre que me divierto y aprendo este ha sido una experiencia enriquecedora conocerles un poco más allá de la pantalla ay pues muchas gracias Yadi por acompañarnos espero que pronto te volvamos a escuchar por aquí así gracias te vamos a esperar te esperamos no espérenme sentados no les vaya a salir raíces no se crean sí nos vemos pronto por aquí nos estamos escuchando muchas gracias a Micha por la invitación y nada hay que seguir en el diálogo y en y siempre viendo siempre viendo y haciendo más cine experimental Maestro Bund quiere cerrar por supuesto pues no quisiera pero vamos cerrando pues igual pues porque nos gusta nos gusta estar platicando sobre cine entonces pues pues bueno pues vamos la cuestión pues sí agradecer a a Yadira que nos haya apoyado en esta segunda temporada agradecerle enormemente sus comentarios su participación y pues ojalá sí te escuchemos muy muy pronto de nuevo aquí en los en los micrófonos de nada es original obviamente pues agradecer a Micha que está que está todavía agotadísimo del Pet Film Festival ojalá ya la próxima semana ya esté con nosotros de nuevo le mandamos un abrazo muy muy afectuoso obviamente gracias a Daniela que ha estado en los controles en la edición en el movimiento de este podcast más pirata y pues nuestros invitados nuestras invitadas pues han sido extraordinarios y pues me da mucho mucho gusto poder ser parte de este de este proyecto la tercera pues sí va a estar recargada renovada re re todo porque pues sí finalmente es parte como integral yo creo de del cine experimental pues hablar justamente y pues reflexionar en torno de de este tema que nos gusta tanto invitar también a quienes nos escuchan reiterar la invitación seguir a quienes han estado con con nosotros a lo largo de estos programas de seguir escuchándonos de de seguir pues apoyándonos agradecer los comentarios que nos han que nos han dejado y pues pues esperamos mejorar continuar con estos contenidos y pues muchas gracias doquiera que estén a donde quiera que escuchen pues esto ha sido una una transmisión más de nada es original el podcast más pirata de las redes pues gracias buenas noches esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de las redes de las redes de las redes y sus derivas Gracias.